El pase para Steven Vega, cambio de pierna, cuidado con esta mal perpilado, Murillo, cuidado, ganó Plata, Plata, espera Caicedo, espera Caicedo, cierra el área, Caicedo, cabezazo a la pelota y Caicedo, gol, gol, otra vez Caicedo, gol, se va a coronar, con ustedes, el campeón del fútbol colombiano. Gol, y en el Atanasio o en Palmaseca no te la van a cobrar al local nunca. Dentro de Gerson, arriba, comenzó, socolazo, gol, gol, y estamos viendo la celebración, el noveno título del Deportivo Cali aquí en Atanasio Girardot, después de haber ganado la ida 1 por 0 y empatar en la vuelta 1 por 1, además se convierte en el primer campeón Lili de la Liga Águila en este 2015. Gracias.